Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Establecemos este enlace desde el estado de Anzuategui para ofrecerles el balance e información en torno al COVID-19 en esta región oriental del país. Informándoles en principios que en las últimas 24 horas la administración de Nicolás Maduro no ha confirmado casos positivos de coronavirus en el estado de Anzuategui. Se mantienen los 125 casos positivos de los cuales ya le han dado de alta completamente a 20 de ellos, quedando activos 105 en todo el territorio del estado de Anzuategui, siendo las ciudades de Barcelona y Puerto la Cruz con la mayor cantidad de cifras de contagios. También se cola en esta lista el municipio de Independencia, ciudad de Soledad Limitante con el estado Bolívar, donde también tiene un incremento considerable de contagiados. Para estos se está habilitado los centros sentinelas, pero también centros ambulatorios en la zona metropolitana para atender a estos pacientes con COVID-19 y también para aislar a las personas que presenten sintomatología compatible con el COVID-19, además de los que están a la espera de las pruebas PCR por parte del Instituto Nacional de Higiene. Por otra parte, recordemos que el estado de Anzuategui pertenece al nivel 2 de flexibilización parcial y desde la Cámara de Comercio de la Ciudad de Barcelona informaron que en los dos primeros días, es decir, ayer lunes y en el transcurso del día de hoy, se pudo ver que el 95% de los comercios abrieron sus puertas. Comercios de sectores priorizados, recordemos que solamente están habilitados 10 de ellos, incluyendo el expendio de alimentos, también la venta de ropa y de textil y calzado, como también otros comercios esenciales y también en sectores como la construcción y comercios como la peluquería. Se pudo constar en el boulevard 5 de julio, un boulevard muy concurrido de la zona donde se está aplicando entonces las medidas preventivas y para esto funcionarios policiales están acatando las órdenes de los directores para así preservar las medidas de seguridad que se estén presentando en cada uno de los comercios. En 95%, recordamos, se cumplió entonces la apertura de estos comercios, al menos en la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzuategui, 125 casos positivos de coronavirus hasta la fecha, 20 de ellos completamente dados de alta. Es la información que podemos ofrecer hasta esta hora en el estado Anzuategui. Anzuategui.